Hay dos Pumas menos en la competición. Yolanda y Huachi no se adaptaron a la supervivencia y decidieron abandonar al equipo naranja de los Pumas. Las fuerzas se han equiparado. Naranjas y verdes tienen prácticamente el mismo número de participantes. Y se podría decir que los cóndores tienen la gran oportunidad de ganar el primer juego de inmunidad. A ver. Tiquitín, me cago en sos. ¡Hasta hostia! ¿Cómo la pinta tienes ahora, eh? Joder, ¿cuál es de puta madre? ¡Iresistible! ¡Obrigadito! ¡Y qué limpio, afectadito! ¡Ya te digo, mancho! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal estás? Bueno, pues ya le veis. Yo me siento bien. Y bueno, yo tenía ganas de seguir con el programa, pero bueno, parece que viene tiempo lluvioso, humedad y tal. Y pues con la neumonía que tengo, pues el médico me ha polido terminantemente porque en el caso de que hubiera recaída, pues habría mucho peligro de que lo pasara muy mal. Y le da la pena a la hostia, ¿eh? La aventura continúa, va a ser muy dura, va a ser muy larga y vas a tener un nuevo capitán. A Goñi le gusta este capitán. Y es la típica persona que tiene mucha gente que le quiere y mucha gente que no tanto. Y el capitán es ni más ni menos que... ¿Quién es? ¡Me cago en ya! ¡Venga, corta! ¡Venga, corta! Cuando he estado yo no se ha eliminado ni Dios. ¿Quién está ahí? Demasiado volando. Ni Dios, no se ha eliminado nadie. Algo no, pero el primer día tenías que haber mandado a alguno a casa. Ya sé que es un momento duro para ti, también no será para ellos, pero tienes que hacerlo. Se me ha quedado la espina clavada y la verdad me doy con un sentimiento de la hostia y con los lágrimas en los ojos. En mi vida personal relacionada con el deporte he comido muchos errores, pero yo mala persona no me considero y yo mal a nadie le he hecho nunca conscientemente. Y si lo he hecho, no he dudado en pedir perdón. Y yo creo que esta era una de las oportunidades que se me daba en esta puta vida de que la gente viera de verdadero Mike Goñi. Porque hablar de Mike Goñi fuera del frontón y de juerga de esto es muy fácil, pero yo el que se hubiera visto de Mike Goñi diario tiene muchas ganas y además, no solo por mí, por mi familia, mi padre me decía que aquí no vengas a la semana llorando de esto. Yo creo que mi padre está orgulloso del comportamiento que he tenido y bueno, el día de mañana mi hijo y mi mujer, yo creo que también. Ya te digo, si me mueven venir de la ley que viene el estar aquí, vengo encantado. Yo para mí, desde dentro de... sois parte de mí, siempre tenéis mi amistad ahí y para lo que queráis, ahí estaré. Yo creo que eso está hecho. Bueno, Miquel, está en dúo y si no es antes, nos veremos en la final de directo. ¿De acuerdo? Sí, hombre. Venga, cuídate. ¡Venga, cuídate! Te voy a decir una cosa, me cago en Dios, estoy empezando a tocarme los cojones ya, te lo advierto, a ti, José. ¿A mí de qué? Me estás empezando a tocar los cojones ya, te lo advierto. ¿A mí qué me tienes que decir tú? ¿Te lo advierto? Me tienes que decir tú a mi pelado de mierda. ¿Qué cojones? Tudas, tío. ¿Qué me tienes que decir? ¿Qué me cago en Dios? Solo te digo eso, ¿eh? Solo te digo eso, nada más. Está tranquilo, está tranquilo. Está tranquilo. Están en hostias conmigo. Vamos a tener muchas pruebas. No juegues conmigo. A verás cómo acabarás. Está tranquilo. Vamos a pasarlo bien todos. Sí, aquí vamos a disfrutar. Sí. Tú tranquilo, que estos lo ven allí. Tú tranquilo. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, lo mejor posible. Y ya pasaremos todo. Mira, pasaremos de todo la formal. Aquí nos vamos a venir a disfrutar. Y si podemos ganar. Y tú eres uno de ellos. ¿Has oído? Escúchame a mí, que yo soy meternado de guerra. Que llevo muchos, muchos años en estas batallas. Se pela mucha. A mí no mandan en hostias, ¿eh? Yo no soy un pelado, ¿eh? Pero nada, me parece a mí que... que la cosa va a cambiar. ¿Cómo vas con el capitán? A mí es una persona que me está sacando un poco de los nervios por la hiperactividad. No sé cómo lo voy a llevar. No sé cómo lo voy a llevar. Último voto. Benny, llevas tres. Patricia, dos. Mori, uno. Por lo tanto, ¿este voto puede empatar? O no. Último voto para... Benny. Por lo tanto, no hay empate. No hay empate. He buscado a una persona que se asemeje un poquito a Benny. Y por esa razón le he nominado a... a Mori. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. Benny, objetivo, el banderín. Cuidado, ¿eh? Benny, eres el ganador del duelo. Enhorabuena. Curriña por un lado y la bandera de Senegal por otro. y la bandera de Senegal por otro. He hecho de menos cosas de allí y, bueno, cosas que no pensaba que iba a echar de menos, ¿no? Y he decidido marcharme. He pasado cosas que es que me lo dicen y es que afirmo que no las pasaría y las he pasado ya. Kouachi, ¿en tu caso? Yo, es que la verdad es que le pasó a mí qué es lo que le pasó y yo estaba aquí en el campamento, pero no estaba aquí, o sea, lamentablemente lo he tenido en otro sitio porque me recordó varios sucesos parecidos que me ocurrieron y me fui moralmente, me fui abajo. Es raro, ¿no? Venir desde allí, lo que pasa es que quizá igual estamos demasiado bien, ¿no? Igual es que yo, os hubiera venido mejor un poquito pelea, quizá no sé. La única parte buena que tiene es que si se va marchando nos tenemos más comida, lo único, mirando así, lo demás, y más sitio para dormir, lo demás. Bueno, pues Joli, juega. Entonces ahora haréis las mochilas, eso sí, os despediréis de vuestros compañeros y sabréis de todo lo que haya ocurrido allí en Euskal Herria cuando tengáis que saberlo, ¿vale? Todas las mañanas a las 12 así, un poco de meditación, una hora de silencio, hora y media de silencio. Hora y media callao, y por la tarde otra hora y media, ¿vale? Por favor. ¿No haces mucho, medio hora callao? Pues estas dos, mejor. La puede ser que esta noche tampoco he estado callao, ¿no? Según parece roca mucho, ¿no? Violita. Violita. La canción, esa. La canción buena. La canción buena. La canción buena. La canción, el uy, 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 ah. Qué animad, te veo ahora, ¿eh? Qué contenta estás, ¿eh? No, bueno, estoy muy bien de ganas. Muy bien, muy bien. Uno pensaba que iba atentando. Lo juro. Que no, de dónde nada. Cuñao. 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 Y este es el... Con cuñao. Con cuñao, con cuñao. Ya repito, ya. A trozos. Venga, a ganar, ¿eh? Ya cuidamos nosotros la casa, ¿eh? Ves y para la tierra nada más llegar, ¿eh? Lo que dijiste. Para llegar de rodillas. Toma. Toma. ¿Conocerán por fin el campamento rico Los Cóndores? ¿O es un lugar abonado a Los Pumas? Esto es El Conquistador del Fin del Mundo, episodio 4. El Conquistador del Fin 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 Sí, 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 descarado, eh, descarado. Como una mujer y dice, ¿a quién meto el culo? Yo las rodillas suelo meter siempre en un agujero que tengo en ese lado. En un agujero ahí, como siempre me daño, no sé a dónde meterme. Ahí meto la rodillita, taca. Esta mañana, pues, yo tengo el cuello jodido de ahí. Tenemos caldico y todo para desayunar, ¿no? Sí. ¿Dónde lo han dejado? ¿Dónde lo han dejado? La mañana de hoy ha sido bastante buena. Nos hemos levantado, hemos tenido caldo y eso, y encontré los tapones y he podido descansar bien. He evitado los ronquidos de los bisontes, que ha habido sueltos por ahí, y bien. Me ha agarado. ¿Sí? ¿Echo y algo? Pues, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos, ¿eh? Hay un proverbio japonés que dice, todo llega, todo le llega al que sabe esperar. Hombre. ¿Y tienes más razón que un santo? Yo tengo la sensación, tenía que haber estado yo en el puesto de Mori. Cuesta muy caro perder, muy caro. Es verdad. Hoy ganamos, ¿eh? Los verdes van a ser como pistachos tostados, pero sin pistachos. Hoy tengo mucha rabia y quiero más que nada ganar, más que nada para manejear y mandarle esta victoria a Yoli, y a Juga, y a Miquel, a los tres. Hoy con más fuerza que otros días, más que nada por darle el premio a ellos. ¿Alguien quiere el culo? No, gracias. Oye, chicos, no, no te gustan los culetes, ¿eh? Por nosotros, ¿eh? Ánimo. Por la victoria. Ánimo y fuerte. Siempre. Desayunar ahí con energía. Pero falta de ánimo. Ánimo, 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 ánimo. Venga. De los zapaches, está muy cerca. La pisana tiene que llevar. La pisana tiene que llevar. ¿Qué es eso, Juanito? ¿Bonón? ¿Qué es eso, Egonón? ¿Qué es eso? Muy bien, Ivo. Bueno, el país colocado aquí, ¿cóndores? ¿Qué es eso? ¿Bonón? Un poquito así, ¿qué es eso, Miquel? Egonón, Pumas, Egonón, ¿cóndores? Juanito, fíjate aquí. ¿Los nueve es algo raro? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Faltan dos. ¿Faltan dos? Bueno, pues no sé, no sé lo que habrá pasado. Corta, cuéntale, ¿qué ha pasado? Los que han dividido, se nos han escapado. No sé si es porque es feo o por malo. Que querían ir dos a casa y nos han dejado con dos. Estamos con dos menos. No le hemos podido amarrar, no me han dado cadenas. Yo les hubiera amarrado con cadenas, pero como no tenía cadena ni que han dado, pues se han marchado. Desde ahí ya tenemos dos menos. ¿Sabes quiénes son? Yolanda y Joach, ¿han dimitido? Dimitido. ¿Qué te parece, Juanito? Supongo yo que se les habrá hecho muy puesta arriba. Entiendo yo. Tenemos nuestro cuarto juego de inmunidad. Y va a ser una doma de novillos. Y son bastante bravos. Vais a participar cuatro miembros por cada equipo. Dos chicas y dos chicos por equipo. Sumaremos todos los tiempos. Cuatro tiempos pumas, cuatro tiempos cóndores. Y al final el que más tiempo obtenga, esto es, el equipo que más tiempo aguante encima de los novillos, ganará. Pero el peor tiempo de cada equipo va a ser penalizado al final. Corta, me tienes que dar. He dicho que son cuatro miembros por equipo. Me vas a decir qué dos miembros de tu equipo van a participar. Tiene que ser chico y chica. Y tú te puedes incluir. Bueno, chico empiezo por Iker. Iker. ¿Chica? Lourdes. Lourdes. Muy bien. Y ahora, dime qué dos cóndores van a participar también. Y tiene que ser un chico y una chica. Bueno, la segunda y el tercero. Silvia y Beni. Bien. Juanito, lo mismo. Dime qué dos miembros de tu equipo van a participar y luego qué dos del equipo contrario. Miquel y Patricia. Miquel y Patricia. Y ahora dime dos de los fumas. Merche. Merche. Y chisco. Chisco. Bien. La icurriña Iker. Eso es lo que está en juego. La icurriña que simboliza la inmunidad y es el bien preciado. ¿Quién elige primero? Me da igual. Tú eliges primero, luego tú, luego tú, así hasta 4 y 4. Vale, mejor. Vamos ahí, nos vamos a ver. A ver, aquí. Todo siempre ha hecho mejor el de la barrera. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo pa' ello, ¿no? Tú tienes que elegir para los cóndores. Este de aquí, segundo. ¿El segundo este? El de la punta roja. Bien. Juanito, ahora elige tú. Ese de ahí. ¿Este que está aquí contra la valla? Sí, el de la valla. Bien. Juanito, es vuestro turno. Un chico se tiene que montar ahí. Cuál de los dos, o Beni o Miquel. Dime un nombre. ¿Miquel? ¿Miquel? Sí, ven por aquí, por favor. Vale, vale. Miquel, por favor, baja. Bueno, suerte, ¿eh, Miquel? El que el goma lo puede llevar, capaz. ¿Me digas, Miquel? Bien, bien, bien. Las piernas, Miquel, las piernas. Dime, Miquel, ¿eh? Una. Listo. A ver, Fede, suelta. ¡Una, ocho! Quieto, quieto, apunta. ¡Apa, quieto, quieto, quieto! A ver, tenés que asustar. No puede estar así. Asustarme un poco. Asustarme, venga. Dale, dale, dale. ¡Apa! Se ha metido. Ay, me cago en bien. ¡Tiempo! 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 ¡Siguiente será chisco! ¡Venga! ¡Venga, chisco! ¡Venga, chisco! ¿Sí? ¡Venga, chisco! ¡Aureo, aureo! ¡Pasa adelante! ¡Soté el novillo! ¡Ya! ¡Venga, chisco! ¡Ya, muy bien! ¡Apretando, chisco! ¡Venga, chisco! ¡Venga, chisco! ¡Hay que asustar! ¡Hay que asustar el novillo! ¡Se tiene que mover! ¡Venga! ¡Venga, chisco! ¡Ánimo! ¡Chisco al suelo! ¡Venga, chisco! ¡No, no, chisco! ¡Ya! ¡Chisco, 25 segundos! ¡Sí, sí! ¡La rama! ¡Corta, Juanito! ¡Tenéis que elegir segundo novillo! ¡Ese es el segundo! ¡Este de aquí! ¡Y corta! ¡El segundo de allí! ¡Ese es ese que ha girado ahora! ¡Ese! 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 ¡Ese sale luego! ¿De acuerdo? ¡Vale, venga! ¡Vamos! Bueno, Merche, ¿preparada? ¡Pues mucha suerte y te vas acercando ya, por favor! ¡No hay Merche a tope, eh! ¡Dándolo todo! ¡Vamos! Merche, ¿estás? ¡Apretá las piernas, Merche! ¡Ya, Merche! ¿Estás? ¡¡Ya, libre! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Uh! Merche, ¿estás bien? ¿Tres segundos? Cuatro segundos, cuatro, cuatro, cuatro segundos. Venga, está bien, Merche está bien, venga. El tiempo de Merche, cuatro segundos. Mira, tu amiguito, tu amiguito. Cuidado, 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 cuidado. Que sea leve y suerte. Vete acercándote y venga. Tírate, tírate. Las piernas, las piernas. Más adelante, más adelante. Tres, dos, uno. ¡Venga, libre! ¡Venga, libre! ¡Libre! ¡Agarra, agarra! ¡Suelo! Cinco segundos, Patricia. Juanito, corta, para aquí. Acabamos que no comemos una ojo ya. A ver. Tranquilo, tranquilo. Corta, viene igual a montar. Este mismo, este que está aquí, si no se ha montado antes. ¿Cuál? Este ahí, el pequeño este. ¿Este, el pequeño este? Pues ese lo va a montar Beni. Y ahora, Juanito, vete pensando el tuyo. El que va a montar Iker. Beni, tú dale un besito, padre. Yo soy de ciudad. ¿Qué es lo de ti? ¿Esto pequeño ha tocado? Le salto aquí, ya. Esto es pabuda. Veni, te toca. Eres el tercer miembro de tu equipo. Ahí tienes el novillo, te acercas. Y cuando te indiquen, montas. ¡Beni! ¡Beni! ¡El equilibrio! Tú ya estás. Venga, librar. ¡Tres, dos, libre! ¡Venga, venga, Beni! ¡Tenso, tenso, Beni! ¡Tenso, Beni! ¡Ay, ay, ay, está, Beni! ¡Hay que asustar! ¡Hay que asustar! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, ay, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Bien, venga, venga! ¡Venga, 16 segundos! ¡Beni! Bueno, Iker, si haces una monta de 40 segundos, os ponéis por delante. ¡Bien, venga, 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 venga! ¡Bien, venga! ¡Venga! ¡Venga, chiquitín, eh! ¡Socéntate bien primero, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Soltando! ¡Bien, venga, 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 v ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Venga, ya, ya! ¡Gracias! Dos minutos veintidós. ¡Vamos a entrenar rápido! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Bueno, Iker, te decía 40 segundos y has hecho dos minutos veintidós. ¡Vale! ¡Venga, tibia! Entonces, ahora, en la última tanda va a empezar Lourdes para ver qué tiempo hace y luego veremos lo que hacen los cóndores. ¡Venga! ¡Venga, Juanito, elige! Me da igual, que hay uno. ¿Cualquiera? Bueno, pues, elegir cualquiera. ¿Cualquiera? ¡No, no vuelve a eso! ¡No, no, no! Primero de aquí. Ese, ese mismo luego, ¿eh? Vale, ok. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Bueno, están preparando Lourdes. Lleváis dos minutos y 51 segundos. Y los cóndores, 67 segundos. Es una ventaja importante. Pero todavía, todavía pueden hacer una monta larga. Por lo tanto, no está ni ganada la prueba ni perdida para ellos. ¿Vale? Venga, Lourdes, ten en cuenta. 2'51 vosotros y ellos 1'07. ¡Ya! ¡Libre! 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 Que no vamos al campamento, porque si nos ganamos y punto. ¿Eh? ¡Bien! ¡Libre! 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 Silvia, te acercas, por favor. Silvia, ya ves, ves aquí los tiempos. Sí. Ya sabes, 1 minuto 48 segundos. Si lo consigues, ganas. Mucha responsabilidad. Muchísima. ¿Toda para mí? Toda. Las piernas. Cuidada. En equilibrio. ¡Tiempo! ¡Libre! 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 ¡Qué buena Silvia! ¡Qué buena! Venga. ¡Qué tanadero! Estuve cerca. Estuve cerca. Lo que estoy cerca es de cortarme las venas. De cortarme las venas. Estoy hasta aquí. De los jueguecitos y de todo. Hasta aquí estoy ya. Ha tenido suerte, ha tenido suerte con la vaca. Con la tercera vaca han tenido un montón de suerte. Dos veintidós me tiro yo cinco minutos también. A ver, pero hay que asustar a todos por ahí. Bonito, son lances del juego. Ahora sí, ahora no hay nada que ojeta. No hay nada que ojeta, tío. No hay nada que ojeta. Es así, el jugo es así. No pasa nada, oye. Eso de que pierdan siempre los mismos, me empieza a tocar ya un poco la moral, ¿eh? Eso de que siempre disfruten unos y otros lo sentimos así, ya no mola eso, ¿eh? Bueno, cóndores, por favor, os coloquéis aquí, el capitán al lado. Pumas lo mismo. Bueno, ahí os. Bueno, los tiempos. Lo primero, dos cincuenta y cuatro habéis hecho los Pumas. Y cuando ha montado Silvia tenía que hacer uno cuarenta y ocho para ganar. Al final has andado bien, pero no has hecho más que dieciséis segundos. Por lo tanto, ganadores de este juego de inmunidad, los Pumas. ¡Dorío Nac! Bueno, pues, corta. Como ganador de este juego de inmunidad, el cuarto juego de inmunidad, aquí tienes la icurriña con todo lo que se conlleva. Semana tranquila y sin asamblea. ¡Dorío Nac, humac! Aquí vano más que la regata yo, la bandera, ya. De dos, dos. Tengo buen equipo. Eso de que ganen siempre los mismos, joder, cabre. La verdad es que hasta ahora bien, pero ahora ya empieza a... No preocupa. Yo ya hubiera estado echando chispas por todo lo que yo solamente disfruten los mismos. Joder, pues la verdad es que no mola, es que vamos a ganar alguna, ¿no? Corta, tenéis la icurriña, por lo tanto, no hay asamblea y todos continuáis una semana más en la aventura. Y tenéis un premio adicional. Aquí tienes tres cofres. Bueno, tienes que elegir uno. Sin ver. Sin ver. Yo te diré que en uno hay supervivencia y en dos, placer. Va. Lo tengo bien calo. Soy de izquierda y yo voy a coger el de allí. Tú de izquierda, allí. ¿Qué prefieres que te toque? Aquí una tableta de chocolate para mí solo. Te digo que en uno de los cofres hay chocolate. Entonces seguro que no ha acertado. Seguro que no ha acertado. ¿Tú eliges este? Sí. Bueno, este está elegido ya, ¿eh? Este está elegido. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo que habéis elegido o por lo que habéis perdido? Lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido. ¿Preferís saber lo que habéis perdido? Sí. En vez de saber lo que habéis ganado. Vale, de acuerdo. Vamos a empezar por... El mejor. ¿Por cuál? Este es elegido. Este. ¿Quién se quiere dar el placer de abrir la caja? ¿El capitán? Dale, abre. A ver qué hay ahí. Me cago, ya lo he dicho. Whisky y tabaco. Agua, agua. No importa. No importa. Whisky y tabaco tenéis ahí. Unos buenos puritos. Nada, nada. Buenos, ¿eh? Y el whisky también bueno. La cosa queda entre supervivencia y chocolate y dulce. Supervivencia no queremos. Supervivencia no queréis. O sea, queréis chocolate. Chocolate. Con chocolate puedes vivir. Chocolate. ¿Qué habrá aquí? A ver, corta. ¿Qué, nervioso? Huele, huele poco. A ver, huele. Aquí hay supervivencia. ¿Aquí hay supervivencia? Sí. Abre. ¿Te ha parecido oler? Abre, a ver. Me parece que andas mal de olfato. Aquí tenéis chocolate y dulces, pasteles y todo ese tipo de cosas. Cabe la leche. Y lógicamente, lo que habéis ganado es el kit de supervivencia que tenéis aquí. Ahí, ¿ahí entra algo? Ay, cabrón. ¿Qué ha dicho yo siempre? Esto es lo que habéis ganado. Abre y verás. Para pescar. Efectivamente. Distintos utensilios, pita, anzuelos, para pescar. Vaca de vaca. Y teniendo en cuenta que tenéis un lago, pues a lo mejor esto, la cena, lo podréis conseguir. Bien. Pero esto no ha terminado. Porque yo en la presentación he dicho, los dos peores tiempos van a ser penalizados. Bien. Y viendo los tiempos, el peor tiempo de los Pumas, tres segundos, ha sido Lourdes, si no me equivoco. Y el peor tiempo de los Cóndores, cinco segundos, ha sido Patricia. Bien. Patricia y Lourdes. Os vamos a penalizar. Y la penalización va a ser la siguiente. Hasta nueva orden, hasta nueva orden, vais a cambiar de campamento. Vais a cambiar de equipo. Tú vas a ir al equipo de los Cóndores y tú, Patricia, vas a ir al equipo de los Pumas. Y no solo vais a cambiar, sino que vais a estar al servicio del nuevo equipo. Todo lo que os pidan los Pumas y los Cóndores, lo tendréis que hacer. Si la cuidáis, la cuidamos, ¿eh? Lourdes. Una por otra. Lourdes, no te puedes negar a lo que te pidan los Cóndores. Y tú, Patricia, no te puedes negar a lo que te pidan los Pumas. El cualito no da extraño, ¿eh? Bueno, yo no sé qué os van a pedir. Entonces, Lourdes, pásate ahí. Patricia, pásate aquí. Venga, Lourdes, vete a los Cóndores. ¿Lo ponéis ahí? Hola. Bueno, Patricia, ha sido una sorpresa. Es que desentono y todo. Bueno. Que sea leve, que sea leve. No sé qué os pedirán, pero lo tendréis que hacer. Bueno, esto sí, ha terminado. Corta que te veo. Kit de supervivencia. Y coge el estandarte de la Hicurriña y volvéis hacia allí, al campamento rico. Y vosotros, Cóndores, lo mismo. Mochilas y volvéis al campamento pobre. Sorte. Estamos, ¿de acuerdo? Bueno, sabéis, asamblea y uno de vosotros se perderá. La asamblea llegará cuando tenga que llegar. Uno de vosotros abandonará Patagonia. Venga. Ni chocolate, ni whisky, ni hostia. Me parece que está el whisky eso aquí. No ha fallado el olfato, ¿eh? O tanto en la mar que ha caído para la mar o hostia. El olfato ya era en balde, ya. Ya teníamos. El del medio olía como combustible. Pero eso era en balde, ya. Igual pescamos. Bueno, con eso igual pescamos. ¿Hay peces? Nosotros ya hay. Caña ya tenemos. Algún pato, algo. Peces hacen falta, algo más importante, ¿no? Aquí hay pita también, ¿eh? Silvia. Silvia. Marijo. Marijo. Meni. Y... Miquel. ¿Y luego que tenéis verde así? Sí. ¿Así verde? No, no hay mucha zona. Es verde y luego ya está el lago. Y luego... Luego tienes... Siempre está lleno de vacas. Te va a sorprender un poco dónde vamos, ¿eh? Es que pongas el paisaje, pero es que lo ves muy bien. Se han jodido las moquetas, los gafas. ¡Vaca! Llegan a ir al pobre. Qué malo. No aguantan un día. Bueno, la infraestructura es mejor la nuestra, ¿eh? Tiene menos agujeros. Sí. Sí, sí. La impresión cuando llegué al otro campamento fue muy buena. Llegué allí una gozada. Porque, bueno, la caseta tampoco es... La cabaña que tienen ellos tampoco es el Hotel Rich. Pero... Pero está muy bien. Ay, con cariño. Ahí, pues. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, es un paradiso, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Bueno, en comparar con lo vuestro, de luego, supongo que esto será... Es peor de lo que pensaba, ¿eh? El campamento pobre que Salciel me ha dado es un poquito muy pobre. Sobre todo por el paisaje y por un poco la zona. A mí me gusta, no sé, pienso que si hubiese sido la misma cabaña. Bueno, que no me ha sorprendido tanto. No, no, no. Si hubiese sido la misma cabaña con un poco de espacio, sin tanto pincho y sin tanta cosa, pues... Igual hubiese sido otra cosa. Ver que no puedes ni andar, no tienes ningún sitio para dejar nada. La verdad es que es bastante diferente al otro. ¿Qué te parece? El sitio, la chabola me gusta. La chabola me parece más espacio. Para otro no, pero espaciosa y así. Lo único que me gusta es que no hay sitio para poder estar. Ya. Yo tampoco no podemos... Eso es lo que más veo, más ahogo, ¿no? No hay nada. El espacio y así, ya casi tal. Hombre, por poder fumarte te puedes fumar, pero... Sí. Vamos, ya ves que peligras... Y plan faquiles, ¿no? Es horroroso. No, pero está bien, ¿eh? Hemos tenido la vaca aquí, pero nada, no daba leche. Nos ha tocado una vaca vieja. Está bien. Lo que sí nos haría bien es costar algo para tirar encima la madera, para dormir. Ah. ¿Para qué hay que dormir? ¿En el suelo? ¿En el suelo? No, no, en el suelo y con plásticos. ¿Vale, naranja? Nos dieron cuatro maderas y cuatro pieles de vaca. Y unos cachitos de tejabana para hacerlo. Y la choza está fenomenal, ¿eh? Para lo que nos dieron, está fenomenal. La verdad es que es una sorpresa muy grata con el equipo naranja. La primera impresión muy buena y luego cuando fuimos allí a la cabaña, muy bien. No tengo ninguna queja de nadie. O sea, todo es fenomenal. A simple vista, aquí está todo muy verde. Allí está esta maleza seca. ¿Qué tal la idea? No, para ir aquí en algo, hombre. Ya, pero... No, para qué estaría. Me ha extrañado, ¿eh? Te lo juro que me ha extrañado un poquito la decisión, un poco. Después de ver los cojones, macho, ¿no? Ya, pero, hombre, en ese momento yo tampoco te voy a decir, eh, Juanito, venga, voy a tirar de tal. Bueno, porque estaban con... Estabas con estos, con Julián y todos estos y... Pues eso, llega el momento y te dicen, elige. Ah, ¿no sabes? ¿Qué es eso? Porque Marijo, con lo fuerte que está, con las manos que tiene y todo eso, y las piernas que tiene, se pega la vaca, venga, voy a tirar de tal. Pues también he pensado todo lo contrario. Igual estar encima de la vaca, un peso pesado, como el Marijo... Claro. ¿Cómo es? Pues... Pues igual... Marijo, Marijo, con el peso pesado que tiene, le rompe a la vaca, fíjate. Le deja a la vaca más mansa que que... Me cago en diez, Marijo. Joder, yo qué soy. Todo eso, si yo... Le doy mal a la vaca, pero tranquilamente. Yo he intentado hacerlo lo mejor que soy. No, pero que está bien, hombre, oye. Oye, claro, entre otras cosas de vaca, ¿quién entiende a qué de vaca? No obstante, te voy a decir una cosa, ¿eh? A ellos les ha tocado la vaca mansa, ¿eh? Y por mucho... No, no, pero bueno, ya está. Eso ya es azar. Por mucho que hubiéramos tenido ahí... Eso ya es azar. Que le toca a él. Es igual, eso ya es azar, a lo que voy. No es lo mismo las pruebas de fuerza que hemos tenido, que claramente les favorece a ellos, que esto, bueno, pues ahora ellos han tenido la gran suerte de tener una vaca, pues que era más o menos mansa. Bueno, ¿qué vas a hacer? Aquí está. Ahí no hay ninguna discusión y ninguna pega. Vamos a dejar de pensar ya en lo que ha ocurrido. Vamos a centrarnos en el fuego. Sí, venimos. A disfrutar y a partir de mañana será otro día, ¿eh? Mañana llega la movida de la nominación o cuando sea el reto y, bueno, de momento vamos a disfrutar de lo nuestro y ahora me he metido yo en otro marro. Ahora tengo que volver yo a hacer la misma movida del otro día. No voy a decir que estamos con la moral alta porque no estamos con la moral alta, pero estamos un poco de obsesiones con nosotros mismos, ¿no? Que no somos capaces de ganar una prueba, sea de la naturaleza que sea. En este caso, pues hemos tenido mala suerte, ¿no? Y lo más duro de todo va a ser, pues, primero a ellos, ¿no? Que van a tener que nominar a un compañero y luego yo que voy a tener que nominar a otro compañero que se va a tener que enfrentar a ese para que uno de los dos tenga que abandonar, pues, nuevamente, este equipo. Eso es lo más doloroso. ¿Habéis oído? Que está la gente de cuarta ya tras las navides. ¿Eh? ¿De cuarta? De cuarta ya. Ah, sí, ya de cuarta. Ya de entrada. Lleva el mediodía. Pero, a ver, como persona no es mala persona. No, 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 que vale la que es tu papel, también. Es que... Es que es un perro, no sé, cada uno está todo el día hablando, esto, y que haces que un esquí, unas tonterías, ¿no? Todas me miramos como diciendo, pero, ¿verdad? Ya, mire, aquí tampoco hay que hacer nada. ¿Qué hay que hacer? Aquí lo que veo es que cada uno va a su aire. Cada uno, quiero decir, uno se ha ido solo a bañar, los otros han hecho la siesta, luego nos han ido los dos, otro ha ido a no sé dónde. No, no, pero estamos unidos, ¿eh? No, 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 no. Que no digo que no estén unidos, sino que aquí la gente va más, todo el mundo hace cosas, pero... Pero... Unos han sentado aquí a comer, nosotros habrán comido más tarde. Yo la veo a Patricia muy lista, muy lista, no es nada tonta, y yo creo que está fijándose en todo, yo me he mosqueado bastante, porque Corta está hablando demasiado con ella y son cosas que no me gustan. Aquí estamos los que estamos y vamos a tirar todos de la cuerda, ella es como quien dice del otro bando y no me gusta nunca eso, no me gusta nunca eso de que se enteren muchas cosas que tenemos aquí y... no me hace mucha gracia, pues se conocen demasiado, no me mola. Lourdes, la sensación que me ha dado es que es una persona a primera vista, me parece una persona seria, una chica cabal, en todo momento se presta a ayudar, a ayudar a todos los compañeros, y bueno, el tema de la recogida de agua, a pesar de estar tan lejos, pues también se ha sumado a recoger conmigo el agua, y bueno, es un gesto que la verdad que se agradece. Aproveché la primera circunstancia, la primera situación de poder ir a buscar agua para ver más o menos la zona donde ellos buscan el agua y tener una idea en el momento en que vayamos para allí. Yo creo que esto es de espionaje, ¿eh? ¿Un poco de césped? ¿Me veis a mí con cara de espía? Venga. Venga. Venga, cuídate. Venga, guapetana. Si no es aquí, nos veremos el café. Venga. Claro que sí. El café ese queda pendiente, ¿eh? Y primero te invito yo. Vale, claro. Ya sabes, ahora ya conoces, ya hay que ir a la prueba para venir aquí. ¿Eh? Para venir aquí tienes que ir a la prueba. Ya, ya, hay que ganar. Es lo que hace falta. Ayer me di cuenta que malgasta en agua, o sea, malgasta en agua, yo me quedé asustada. Y beben agua como si fuera aquello. Están acostumbrados a tener mucho agua y si llega el día que tienen que venir aquí las van a pasar mal, lo van a pasar mal. Porque a mí no me ha hecho ni una puta gracia. Ganar prueba y que se vaya uno de mis compañeros. No, no, no. Yo estoy dando la prueba, gano para todos los míos. No para alguien de afuera. La chavala es muy maja, mucho más maja de lo que yo me la esperaba. Yo creía que era más seria, pero es una chavala muy maja. Pero lo siento, pero yo vengo a competir aquí con mis compañeros. Vengo a tirar para mis compañeros, no para alguien de afuera. Lo siento por ella, no es personal, pero es así. El enemigo en casa. Yo lo siento. La chavala será todo lo maja que tú quieras, tú lo conocerás de tú lo que tú quieras. Pero yo no lo conozco. Pero es el enemigo en casa. Yo no voy a dar de comer al enemigo. Lo siento. Ella será toda la maja que tú quieras. Vale. Pero no, no. Yo tiro para mi equipo. Yo lo siento. En la calle esa chavala será de puta madre, pero aquí no. Aquí es otra cosa. Aquí es verde, ¿no? Claro. Aquí es verde, lo siento. Yo lo veo así. Yo creo que la mayoría del equipo lo ve así. No sé, que cada uno abre como quiera, pero yo lo veo así. Yo lo siento. No me estaba gustando nada el tema. Nada, nada. Porque se estaba enterando de muchas cosas, de dónde estaba el agua, de dónde escondemos las cosas, de cómo trabajamos. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Si vienen ellos aquí, que vengan todos. Y nosotros allí. Pero si no, nada. A mí así no me gusta el tema. ¿Un infiltrado? ¿Para qué? ¿Para que ahora vaya allí y cuente todo? No me gusta, tío. No me gusta. Yo trabajo con los míos. No quiero un infiltrado. Te tengo que dar una muy buena noticia para ti. ¿Qué pasa? ¿Que te vas ya? ¿Que te voy ya? Sí, sí, cariño. Una mierda. La verdad es que ha sido un placer, de verdad. Pues la verdad que yo estaba encantada, ¿eh? Sí. Bueno, Lourdes, por lo menos te he enseñado dónde está el agua. Sí. Yo pensaba, preguntaba, ¿cuál es mi sitio para dormir? Ya, ya te habíamos hecho. Qué bonita. No, esto no. Vale, va. Aguda. Gracias. Saluda a tus compañeros, ¿eh? Vale, te besas de recuerdos. Vale. ¿Has llegado justo para la cena? ¿Qué has comido? Arroz con sardinas. Lo mismo que ayer. ¿Qué cuenta el de la trenera? Corta. Ah, con corta bien. Es majo. ¿Qué? Con corta bien. Va a tener una rebelión a bordo en breve. Sí, eso sí. Ya nos ha dicho esta, que están todos... Están todos de él hasta las mismas. La ligo. Joder, está ligo aquí. Pero bien, joder, aquí yo... Está muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Por lo que nos ha contado Lourdes, es una pasada. Está muy bien. Ha sido llegar allí, cargar leña. La mujer, esta Merche creo que es, ha hecho la comida y... Comer. Unos han echado la siesta dentro de la cabaña, otros han... Joder, la siesta, la... Sí, sí, ahí hay... No, no, ahí hay siesta, ahí hay siesta. ¿Quién ha venido? No sabemos lo que tenemos aquí. ¿Sí? Sí. O sea, mucho demasiado. ¿En serio? Ya os habrá dicho ella, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, se ha dicho que está bien, que tiene el agua lejos, que hay mucho pincho, que tal... La cabaña en sí es una porquería, pero es grande, ¿no? Está montada por ellos. Pero es que no tienen ni un choquito, todos son pinchos, tal... O sea, echas de menos mogollón el poder, pues como aquí, que nos sentamos en un sitio, nos sentamos en otro... Ella ha dicho, cuando ha venido, ha dicho, no me voy a meter la cabaña... ¿Por aquí, qué? ¿Te han echado o qué? Sí. ¿Qué tal? Me he portado mal y me han dicho, venga, esta come mucho de ahí fuera. ¿Para ir a buscar agua? Han encontrado ahora otro... Sí, tres vallas, pero nosotros... ¿Has encontrado a dónde? No. Vaya fría, que mandamos. ¿Ha venido tú? Nos ha jodido. No, no, se te han invitado a ti. A mí no me han invitado, a mí me han penalizado. ¿Sabes lo que ha hecho la primera? Esta, ¿sabes lo que ha hecho esta? Nada más venir aquí. ¿Sabes lo que ha hecho? Vamos a... Oye, ya voy yo con vosotros. Eso es lo primero que ha hecho ella. Vale. Lo siento, jefe. Lo siento. No, ya me estoy cabreando ya. Me voy a poner como corta. No, no, no. Pues sí, encima, no tengo tropito que tocar. Ha venido la tía muy viva. Cuando vino Patricia, pues estuvimos hablando, estuvimos comentando y le pregunté a ver si se había enterado, a ver si se había investigado pues algo del campamento naranja. Lógicamente, pues si en alguna ocasión somos capaces de ir a ese campamento y de conocerlo, ¿no? Por lo menos para saber pues dónde se encuentran un poquito o dónde se ubican las cosas. Dónde está, en este caso, el agua, ¿no? Y no, no, pues me quedé ahí hablando con corta, me quedé hablando con el otro y no, no. Me acusó de que no había ido, de que no había hecho bien mi trabajo. Y mi trabajo no había sido ir de espía o por lo menos en ningún momento me lo planteé así, como ir de espía. Y nada, sin más, tampoco el sitio que está muy bien. Me he ido con el chalaña por ahí al que me enseñase dónde estaba el agua. Me he dicho, ah, me voy al agua y tal. Y le digo, ah, ¿me puedo ir contigo? Y me dije, sí. Y ahí... Pues esta no sabe nada, ni dónde estaba el agua ni nada. En todo momento hemos estado reclamando tu... Tu vuelta no ha dado tiempo ni a ir a por el agua. No, no. Nadie me han estado preguntando. O ella les ha visto dónde tienen el agua. Desayunan el té con la polenta o eso. Y luego cena de la noche. Lo que han intentado varias veces es decirnos que ellos están muy bien y tal. Como para picarnos un poco de joder. ¿Qué tal estarás? Menos mal que no hemos sido. A ver si cambiamos. A mí me han comentado y dicen, joder, la primera vez casi caéis en la... En la trampa. Sí, porque estuvisteis ahí hoy. Pues igual. Sí, sí. Mal, eh. Es que yo... Mal vale. Mal o conocido que bueno por conocer. ¿Eso es qué? ¿Sal o azúcar? Eso le vamos a hacer. ¡Ajúrate! ¡Cuidado! 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 ¡Mal, mal, 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 mal! Vale. Más. 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 Vale, hijo. Venga. Cuando nos han contado lo del campamento naranja nos hemos quedado más tristes todavía porque no pensábamos que había, que habría tanta diferencia. Por lo que nos ha contado ella pues tienen todo terreno verde, pueden ir a paseos, tienen un lago, la caseta está cerrada, tienen suelo para dormir. Son muchas cosas que cuando no las tienes pues bueno, pero cuando sabes que están tan cerca o que las tenemos tan a puntito de cogerlas y no las coges nunca pues hoy nos ha afectado como más porque no pensábamos que estaba tan bien. Tienen que estar fuertes. Tienen que estar fuertes. Tienen que tener los coges a la muerte. Tienen que tener los coges a la muerte. Tienen que tener los coges a la muerte. Ya, más o menos. ¿Este está más rico? Hola. ¿Quieres echar agua? ¿Te quedo sin él? No, no quiero. ¿Quieres probarlo? No. ¿Seguro? Venga, pruébalo. No, no, pero sí. ¿Está mejor? Mucho más rico, a ver si. Tenemos que a meter a la zan. Échale un chorrito de agua. Toma. Está mejor, sí. ¿Está agua? Bien. Dame un poco de esa agua limpia y clara. Más. Daré más, daré más. Más. Nosotros no hemos hecho tanto de la palabra, ¿no? Por cierto, no habrá una estrategia que no me haya enterado yo, ¿no? No. ¿Eh? A mí me han preguntado antes, a ver si teníamos estrategia. Digo, estrategia. Yo solamente pregunto. Si ni siquiera hablamos antes de la nominación. No, no, no. ¿Eh? No. No, no. Yo, como soy capitán, no tengo ningún problema. Y yo, como no me vais a nominar. No, no. Ya te digo que no. Todavía creo que no hemos hablado entre nosotros de esto, ¿no? No. Nunca. Hay que buscar algo mañana por ahí. Sectas o conejos o riego. Ya va con una caminata de seis horas mañana. Hay que ir río arriba. Hay que ir con una vaca en el hombro y con un jabalí en el otro. ¿Y por qué no hacemos una balsa mañana con las maderas aquellas? Es que, ¿por qué quieres entrar para adentro? Nos vamos a matar haciendo una balsa y pescar. Tampoco no vamos a pescar en medio de nada, ¿eh? Además, clavo sí, eso no hay cantidad ni cuerdas tampoco. Pues ya era la única manera de pescar, ¿eh? Si no hemos hecho nada. Si no, traer un poquito de madera y traer un poquito de agua. Si no hemos hecho nada. Si estamos muestros completamente. Es como si estaríamos en una playa de vacaciones. Estamos tumbados, ¿sabes? No estamos haciendo nada. Esto... Me da mucho miedo esto. Esta calma ahora. Porque luego... Demasiado calma ahora no es bueno. Tampoco hay que estar un poquito porque lo ven demasiado fácil. Han hecho cuatro pruebas. Han ganado las cuatro. Entre esas pruebas también han ido abajo. Han comido lo que han querido. Han andado un poquito por donde han querido. Y... Eso yo creo que ahora va a dar la vuelta. Ten cuidado corta que no te ande mucho por ahí abajo. Mira, chiquitín, ¿eh? Mira, Juancito. Con la envidia que no se te sienta a vos. Ya se puede hacer los capos también un poco más grandes, ¿eh? Cuidado, no te ha dado daño, tonta. No te has ido a hacer daño. Digo, ya me cago. Ya me da igual una puta vaca que otra. Porque sí. ¿Cómo se ha metido, eh? Ya tiene una suerte. A elegir. Se le anda muerta la vaca. Sí, son cosas del juego. Ha tenido suerte y ya está. Esa misma suerte la podríamos partir nosotros también, ¿eh? Sí. Que coges una vaca de estas un poco mansa y... y te tiras tres minutos con ella. Es así. Bueno, ya me ha llegado. Casi la hostia con él. A ver, abréis igual. A ver si hay un poco de chocolate, ¿eh? Igual han metido algún coiba de los de ayer. Coiba, lancero. Sí, chocolate también poco viene. Por ser el equipo ganador del desafío deberéis decidir a qué integrante del equipo de los cóndores le otorgáis la inmunidad durante la próxima asamblea. Bueno, hay que esperar a que se levanten todos. Esperemos. Esperemos. Está muy escrito. Nada, pero si no estén todos... Pero es igual. Si estamos aquí los tres, ¿estamos de acuerdo? La mayoría somos. ¿Por qué no esperamos un poquito que se despierten todos? Sí, pero está ya aquí el correo. La tenemos que mandar. Ya. Sí, sí, ya. Hay desayuno. Dentro de diez minutos tenemos desayuno. El que no se levanta no desayuno. Como comemos nosotros la roeta. Bueno, dale. Estos no son campamentos. Esto parece un asilo de ancianos. Bueno, que hoy a la mañana teníamos que decidirle dar la inmunidad a alguien del otro equipo. O sea, habían levantado cuatro. Había cuatro que estábamos todavía ahí despiertos, pero... algún que otro dormido puede ser, pero todavía echados, ¿no? Porque tampoco había demasiada prisa. Y entonces el capitán entró y dijo, ah, se decide ahora, punto. O sea, que no nos dio ni voz ni voto. Es que no quiere decir que el primero que se levante se tenga que comer la comida de los demás. Claro. No, no, no. Lo que no puede querer es los que tiene los cojones así de grandes. ¿Para qué me lio yo? Eso es lo que no sabemos. Ah, pues exactamente. Pues le pregunté a los que me han traído a mí. Venga por la hostia. Para ayudarnos, para motivarnos, pero no para crear discordia. No hay discordias, hostias. Pero sí, mira cómo está. No hay discordias aquí. Vamos a ver si hay algo en los lazos. Muy bien. Ya está, ya. Esto es todo. Esto se va a pegar, ¿eh? La que se ha pegado muy mucho con los tiempos. Bueno, lo que nosotros tenemos que intentar es que no nos afecte. A mí me saca mi casilla, te lo juro. ¿Qué les jode? ¿Qué les abre ahí la ventana? ¿Para qué? ¿Para jodernos nada más? ¿Qué le importa? ¿Por qué os levantéis? Hoy ya fue un poco la gota que detonó el vaso. También nos empezó a abrir las ventanas que tenemos tapadas con unas maderas, que las abrimos durante el día cuando nos levantamos. Como había gente que estaba durmiendo y le jode, empezó a abrir las ventanas y hacer ruido a propósito. que si nosotros no nos levantamos, entonces que él se comerá la comida de los demás. Y que, bueno, y así con todo. Porque nos ve echados un ratito y que somos unos vagos y que tenemos los cojones así y no sé qué. Le chupa un huevo. Si nosotros no nos ponemos un poco más firmes, va a hacer lo que le dé la gana. Tampoco es cuestión. De solidario y de humano no tiene nada. Nada. La gana también se ha levantado y también le ha contestado. Dicho, ¿qué pasa aquí? ¿No viste que repartió? Yo estaba al lado y me esquivó porque yo me levanté más tarde. Porque tú eres el segundo grupo. Un imbécil. O sea, sí van mal bandares. Es uno contra siete personas. Ya. Me gustaría saber qué funciones tiene exactamente el capitán. Esto de dar la inmunidad y esto, que lo tenemos que decir entre todos y que él no puede decir, ah, ¿por qué no se levantan? Yo decido que es fulana. No. Que eso no es así. Lo que pasa es que nuestro capitán se cree que está en un cuartel. Como capitán, está llevando las cosas un poco a extremos militares y eso la gente no lo va a aguantar. Hay que traer leña. La se harán. Y la leña ya hay. Agua seque y también se va por ella. No sé qué más hay que hacer para tener tanta prisa. Estoy de acuerdo. Sí, esto es lo único que está de acuerdo. Exactamente. Ha sido suficiente. ¿Con lo que está de acuerdo va a la guerra? Pues a la guerra. Él nos reclama que nos levantemos pronto. Pero nosotros decimos, ¿pero por qué coño nos tenemos que levantar pronto cuando tenemos agua, fuego y tenemos toda la comida preparada? ¿Para qué coño hay que levantarse? Déjame descansar. Yo las pruebas lo doy todo. Cuando llego aquí me toca descansar también. Si hay que ir a por leña, voy. Ayer metí ahí un montón de leña, hice un montón de leña y había de sobra para todos, para los dos días que vamos a estar. Y yo no sé qué pollas tiene ese tío que se ha levantado hoy con el cable cruzado y tenía ganas de tocar las pelotas. Yo no sé de qué va corta, pero está intentando meter mano en un lado en el que va a salir perjudicado fijo, porque ya se lo he dicho. Le digo, tú prohíbeme a mí la comida y verás como te inflo a los dos ojos. O sea, te lo pongo bonito, te lo pongo con los dos ojos con colorete. No tenemos por qué esperar a desayunar a los demás. Y luego... No, 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 que yo ya entiendo que luego hay uno que tiene la mano un poquito más ligera. Cuando hay poca comida alguien tiene que manejar eso. Eso es lo que digo yo. Hemos estado así de puta madre. Hemos estado hasta solos sin capitán. No habéis estado bien. No habéis estado bien. No habéis estado bien. Os habéis acostumbrado mal. AL. ¿La asamblea? Sí. Vamos a motinarnos. ¿No queremos ir? Marijo... Que vean los naranjas. Asamblea. ¡Levantate como... Que vean los naranjas! Papa, vení, levantate un poquito. Voy a levantarle al capi. Pues en la asamblea de hoy, la verdad que no sé si voy a estar votada o no. No sé, puede pasar cualquier cosa. A lo largo de la noche no lo hemos comentado y casi es mejor. Seguimos con la misma armonía y el buen humor y que sea lo que tenga que ser. Venga, Marijo. ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? ¿Qué tal? Tranquilito, ¿eh? Este pito, ni yo puedo sacar a la cara. Yo no voy. Que vayan los narazos a la cara. Me voy a sacar a la cabeza. ¿Sabes qué pasa? Que cocinera ya tenemos. Y tenemos una cocinera que reparte de puta madre. Y la cocina no hay que tocarla. La cocina se la dejamos a Merche, que hace y reparte de puta madre. ¿Qué es la que hace? Pues déjale a ella que reparte bien. Así no vienes tú, metes mano y te pones de mala hostia. Y ya está. Y si no te pones de mala hostia. Es como si me levanto ya a la mitad de la noche con hambre y me como toda la polenta. ¿Qué tal? Lo que te jode es que estemos bien acá, nada más. Si está todo hecho, ¿qué hay que hacer? Si vosotros está bien, yo voy a estar mejor. Pues no, estamos todos de puta madre y lo único que está sufriendo parece que sos vos. Porque ese sí. Si yo no tengo problemas. Pues sí, los tienes. ¿Os puedo quitar un día la comida? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿A qué has venido? Que te juego contigo lo que tú quieras que no me quitas la comida. Acabamos a hostias fijo. A mí no me quitas un día la comida. ¿Qué te juegas? ¿Eh? ¿Qué te juegas si no me quitas un día la comida? ¿Qué te juegas? Qué comportamiento tuyo no es bien aquí. Yo puedo ordenarte. ¿Pero yo estoy haciendo algo malo o qué? ¿No estoy haciendo algo malo para que te pongas así, corta? Yo que no me he puesto. ¿Yo que no he puesto? ¿Estás poniendo una mala hostia todo el copón? ¿Tú de mala hostia me has conocido? ¿Qué te crees? ¿Que la mala hostia que tienes tú es que estás siempre de mala hostia? No, no, ella dos siempre es mala hostia. Nosotros también tenemos calma y... Sí, yo también tengo puntas de mala hostia. ¿Qué te crees? Sí, yo también. ¿Qué te crees? Esos balites también te caen, ¿eh? Hombre, seguro. Pero se levanta una hostia que flipa. Ah, sí, pero también debe tener que cuando se cae. ¿Eh? Pero ya verás. Si quieres ver mala hostia tenemos todos. Eso te lo digo. Gracias, tío. Mira, nos vamos. Es que estoy por irme y venía a la noche, tío. A dormir sola, a tomar por culo. Bien, ahí está. Eso es un campamento. Hola, ¿cuenta? ¿Qué importa? Yo he dicho que tiene que haber un campamento muy enorme también. Cuando el sol está arriba hay que levantar. Y alguien... Nosotros no tenemos por qué esperarte. A ti... Pero es que a mí nadie me tiene que esperar. Pues el único que he dicho yo. Si está mal o está mal, te lo tragas. El único que he dicho... Simplemente estoy diciendo que es mejor que nos llevemos todos bien. Nada más. Pues tienes que hacer un poquito también. Yo lo único que he dicho es que nosotros... Hay gente aquí que se ha levantado antes y no tenemos por qué esperar a vosotros. Y los demás se han levantado 10 o 15 minutos después. Pues vale, de acuerdo. ¿Qué problema hay? Que no estoy en contra de que os levantéis 4 o 5 horas más tarde. Que no estoy en contra de eso. Que no estoy en contra de todo. Que no, que en contra de todo estás tú. Está claro, hay que llegar hasta el final. La muerte. Mi carne. Aquí estos somos como el... No podemos... Somos cuatro, pero bueno... No hay que resistir. Tú y yo tenemos que estar unidos. A tope. Pero vamos. A tope, sí. Bueno, de ahora. Sí. Codo con codo y venga. Sí. Tira para adelante. Pues yo ahora en estos momentos no tengo decidido por quién voy a votar. Porque yo creo que toda la gente del grupo le está dando todo de sí. Y la verdad que va a ser, pienso yo, un voto muy, muy difícil. Porque ya estamos ya cada vez menos personas. Y la verdad que resulta complicado ya nominar. Está haciendo la estrategia, pero... Está haciendo la estrategia. Contra los naranjas. 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 ¡Zorro! 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 Y ya digo desde ahora que va a ser una mujer la que yo voy a nominar. Porque lo que no me puedo permitir ahora el lujo es de quedarme sin una persona, sin un hombre. Me siento amenazado como todos los días. Y como me imagino que todos los demás se sentirán amenazados. Yo creo que en este momento, en el grupo mío, como hemos salido tantos, se han marchado tantos, nadie es intocable. Yo creo que todos pueden recibir algún voto. Es que tiene que haber unas normas. Yo no estoy en contra de que duerman exactamente. Pero cuando hay poca comida, el primero puede coger lo que quiera, azúcar, lo que sea. Pero han hecho al revés. Los que han llevado de un tipo, eso es más azúcar, claro. Eso quien controla. Hay que tener que haber unas normas. Que guste o no os guste. Esto no es un campamento. Esto es una mierda de campamento con lo que tuve yo lo que he pasado. Y no digo que son malas personas ni nada. Están mal acostumbrados ya. ¿Ha habido un fallo aquí? Que no ha habido capital o ha habido un desmadre. ¿Sabes qué es lo que ha pasado? ¿O qué es lo que pasa? De que cada uno sabe de que hay que ir a buscar agua. Bueno, pues hay unos que van a buscar agua. Van a buscar leña. Hay otros que no hace falta mandarles. Que van ellos por sí mismos. No, no estoy de acuerdo en marcha eso. Yo el otro día dije aquí que faltaba agua. Voluntarios para el agua. Y fue el míster. Y fue a la mañana. Y hay otros señores aquí. Ayer también. ¿Cuándo hicimos la última prueba? Ayer. ¿Eh? Ayer. A la mañana. Este fue a buscar agua. Y tiene casi 60 años. Este hombre es de los que para estar tranquilo tiene que estar haciendo cosas. Entonces la inactividad le está matando. Hay que buscarle algo para que haga porque si no, no sé lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Es de repente justo los nombres, ¿no? A ver si con el tiempo cambian las cosas. Y hablando de campamentos. Patricia, ayer te llevaste una sorpresa. El tema de la penalización. El peor tiempo. ¿Qué impresión te llevaste? ¿Realmente merece la pena ganar un juego de inmunidad para ir allá? ¿O cómo lo viste? Sí, sí, merece. Sí merece la pena. No, está muy bien. Más que la caseta que esté bien, es lo que hay alrededor. Todo verde, tienes un lago enfrente, está muy bien. Es que nosotros salimos y tenemos polvo, pinchos y más polvo. Y, por ejemplo, la relación entre ellos y la relación con Corta. Aquí tenéis un capitán, que es Juanito. Veo que va a haber una sublevación a bordo, si no es hoy, mañana o pasado. Pero les veo muy pasotas. ¿Qué has visto? No voy a generalizar en todo el grupo, pero yo vi gestos, le hacían así. Corta les decía, vamos a tal, vamos a tal. Ah, venga, que tenemos todo el día, vamos a echarnos siesta. Y Corta, en la Patagonia, en un concurso, siesta. O sea, estos están muy bien acostumbrados a vivir en el rico. ¿Has oído? Corta, que no le hacen mucho caso, tiene que ser una situación complicada. Evidentemente, si hay un motín a bordo y hay gente que nos cuesta, que hay gente que si la situación sigue así, estaría dispuesta a abandonar también el programa, nos costa. Entonces, bueno, evidentemente, a mi grupo y a mi equipo le beneficiaría en muchísimas cosas. De todas formas, Juanito, están ahí rebeldes, está medio roto el grupo, pero son más listos que vosotros. Ayer Lourdes sacó tajada de la visita. Patricia, cuando fue al campamento de los ricos, de los naranjas, pues se quedó hablando con la gente, con Corta, y quizá tenía que haber hecho otros deberes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, haber sabido dónde brota el agua y dónde recogen ellos el agua. Y en el caso de Lourdes, pues aquella sí que hizo bien los deberes. Hubo un momento que dijimos que íbamos a ir a por agua y ella enseguida se ofreció. Pero lógicamente, ya cuando vino a nuestro campo, lo que más le interesaba en el momento que oyó que íbamos a ir a por agua era acompañarnos para saber dónde está ese agua, para que si en un futuro tienen que ir al campamento de los pobres, saber dónde está ese agua. A esta marcha vas a tener más asambleas que 8.000. No, no, no. Y ya ves 21 8.000, ¿eh? 8.000 he hecho 21. Por eso. Todavía no. Beni, la semana pasada obtuviste cuatro votos. Cuatro, sí. Pero luego has tenido una actuación, tanto en el duelo como ayer, que anduviste muy bien encima del novillo. Bien. ¿Te ves otra vez nominado o piensas que ya has hecho méritos? Tengo más esperanzas, creo, que la anterior vez, creo. Por haber hecho un poquitín bien los deberes. Porque ayer otra cosa no pude hacer. Yo creo que me prepararon la vaca y la monté al minuto, prácticamente. La vaca estaba entera, no estaba media muerta. Si me habría tocado la vaca de Iker, seguro que habría aguantado más que lo que aguanté. Eso casi seguro. Claro. Me habría tomado hasta un cigarro. Y lo que... Claro. Miquel, ¿tú cómo ves la asamblea? Intuyo que... Que bueno, que yo creo que va a salir una chica. ¿Una chica? Entonces cambiaría la tendencia, porque hasta ahora los eliminados han sido chicos. Chicos. Bueno, estamos en una nueva asamblea y alguien va a coger el mismo camino que Mori, el camino a Euskal Herria. Pero uno de vosotros va a vivir una asamblea tranquila, una vez más. El equipo contrario se ha reunido, los Pumas, y han tomado la decisión. Aquí está. La decisión escrita. Y Echiber, llevas dos de dos. ¿Será tres de tres o ojalá? Ojalá, ya podía. O sea, que en el fondo no te molesta. El que te considera débil o que te considera... Nada, me están haciendo un favor. Miquel lo ha comentado. Él piensa que la eliminada o la eliminada va a ser una chica. Que va a ser una chica. Todas pensamos eso. Por eso, más que nunca, ojalá que sea yo. Vamos. Bueno, pues salgamos de dudas. Los Pumas se han reunido y han decidido que la persona inmune sea... Ahí, Echiber. Va. Tres de tres. ¿Y a vosotros os parece justo? A mí no me parece justo. ¿No te parece justo, Beni? ¿Por qué no te parece justo? Creo que debería repartirse un poquitín más. ¿Todo para la inmunidad? Sí, todos venimos a jugar. Y creo que todos tenemos que tener una oportunidad y estar una semana tranquilo. Pero el equipo contrario juega. ¿Por qué no me han votado a mí, que soy el más débil, teóricamente? ¿Por qué no me he votado? Pues piénsalo. Les interesará que estés en el grupo por algo. Yo digo lo que pueda pensar el equipo contrario. No sé. Preguntárselo a ellos. Piénsalo, que vieran. Se lo preguntas y nos lo cuentas. Pues, no sé. Algún día se sabrá. Se sabrá por qué. Tú no sabes nunca nada. Tú no sabes todo. Tú no sabes nunca. No sé. Yo lo que sí sé, Juanito, es que ahora tenéis que nominar. Ahí tenéis detrás el sitio. Entonces, Mari José, empezaré contigo. Razones y nombre, por favor. Mi voto es para Patricia. Como al comienzo del concurso dije, para mí es la ficha menos válida para el equipo y sintiéndolo mucho, el voto se le doy a ella. Está bien, Marijo. Toma asiento. En cuanto se siente, Benny, tú eres el segundo. Bien, Benny. Te sientas. Patricia, tu turno. Ya está. Venga, es carcajo, Patricia. Te sientas. Silvia. ¿Está bien, Silvia? ¿Miquel? Bien, Miquel. A Itzíber es la última. Muy bien. Pues carcajo a Itzíber. Bueno, habéis votado. Veamos qué hacéis decidido. Ahora venga. Gracias. 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 Bien, veamos qué habéis nominado. Primer voto. Patricia. Segunda papeleta. Se repite. Patricia. Este tercero. Este tercero. También Patricia. Bueno, Patri, llevas tres de tres. Veamos qué pasa con el cuarto. Bueno, este cambia. Primer voto para Benny. Quedan dos. Dos. Bueno, si los dos son de Benny, habría empate. Y si no, no. Y va a ser el segundo. Porque, Patricia, este es tu cuarto voto. Por lo tanto, eres la nominada. Voy a leer el que falta. También Patricia. Cinco votos, Patricia. Uno, Benny. Por lo tanto, Patricia, tú eres la primera nominada. Por favor, te levantas, te sientas aquí. ¿Qué han visto? Porque, como se suele decir en el fútbol, una goleada, ¿no? Cinco uno, cinco votos. Se podía haber repartido un poco, ¿no? Sí, la última asamblea se repartió un poquito más. Queda un poco más, pero bueno. ¿Y por qué? Pues ayer no lo haría todo lo bien que ellos querrían que lo hubiera hecho. Y no hice los deberes de espionaje. ¿Te parece justo, te parece injusto? ¿Crees que hay que tomar otra serie de cosas también en cuenta? Si empezar ahora a hablar de justo e injusto, pues me parece justo por un lado y injusto por otro. Pero bueno. Te veo un poco dolida, ¿no? ¿Eh? Hombre, es que cuatro. Cinco. Cuatro, cinco. Cinco. Así. Pues quieren que me vaya, evidentemente. ¿Moralmente un golpe? Sí. Patricia, sabes que hay un duelo, vas a tener la oportunidad de defenderte. Si ganas te quedas, si pierdes te vas. Y no sé contra quién no te gustaría pelearte en ese aspecto. Contra ninguno. Contra ninguno. Pero bueno. Pero. Juanito. Ya sabes lo que hay. Segundo nominado. Un duelo. Hasta ahora has perdido tres chicos. Sois menos. La moral. No tiene que ser una decisión nada fácil, ¿no? Pues no, no es nada fácil porque, joder, llevamos ya cuatro personas que, bueno, la cuarta persona que va a abandonar el equipo, ¿no? Y... Y cada vez cuesta más, ¿no? No te más la decisión. Y luego son personas, pues muy sentidas, ¿no? En el caso de Patria, en el caso de Silvia, todas, ¿no? Son sentidas. Cada vez te cuesta más. Pues sí. Digamos, armar un criterio... Y teniendo en cuenta que si echas a uno o a otro te da la sensación de que te están llamando xenófobos, pues entonces ahora no sé lo que va a ocurrir. Pero bueno, en cualquier caso, yo ya lo he comentado. Lo que tengo totalmente claro es que ahora no puedo dejar el equipo sin chicos y... Pues dímelo ya. Creo que el criterio ya lo has marcado. No hace falta esperar. Dime quién va a ser el segundo o la segunda nominada. Yo a María José la quiero reservar para más adelante porque todavía nos puede quedar igual alguna prueba de fuerza. Por lo tanto, el reto lo va a tener que hacer con Silvia. Con Silvia, ¿qué es la que queda? Silvia. Lo siento, Silvia. ¿Segunda nominada? Sí. ¿Ya te lo esperabas? Sí, me parece lo más justo. ¿Te parece justo? Sí, me parece lo más justo. ¿Nerviosa? No. ¿Sabes lo que hay en juego? Es un juego. ¿Puede ser tu último día aquí? Me lo he pasado genial. Hasta el momento. Pero seguirías a gusto, ¿no? Por supuesto. No me quiero ir, evidentemente. ¿Y te ves con posibilidades de ganarle a Patricia un duelo? Estamos al 50%. Somos prácticamente parecidas y, bueno, a ver qué tal lo hacemos, ¿verdad, Patric? Bueno, pues Silvia, Patricia, aprovechad estas últimas horas porque para una de las dos van a ser las últimas. Yo, suerte Patricia, suerte Silvia y, bueno, pues ya iré a buscaros y haremos el duelo, ¿vale? Venga, ahora volvéis al campamento y nos vemos. Va, Juanito. Venga, ¿dónde seguir? Vale, a ver, Patricia. Por favor, Marijón. Bueno, ¿qué tal estáis? Bien. 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 Es perfecto, ¿eh? Es un juego. No, no, es así. Joder, ¿podríais haber repartido un poco más los votos? Es un juego, la hostia. Es un juego. Yo sabía que salía repartirlos un poco, hombre. No hago nada. No hago nada. No hago nada. Habéis repartido un poco, joder. Que salía yo fijo. Todos hemos votado. No, no, todos lo habéis votado. No hace falta, sumas y... Que sale en la tele, coño. Repartir un poco los votos. No, pues no, sí. Tiene suerte y está. Tiene suerte y está. Yo estoy seguro que hay chiverla inmunizado porque alguna del campamento. A alguno le mola. A algún chaval le gusta ir chiver. Hay que ser, eh, que mira, hay que ser francos y sinceros. Claro, pero bueno. En el otro campamento le gusta ir chiver y van todos, pues eso. Miquel, solo tenemos una cosa que hacer, ganar. Claro, está más claro. ¿Van a pasar por lo mismo? Está más claro que no, bueno. Me despiertas así y encima me despiertas diciéndome la comida. Pues va a sentar alguna pata en el culo tanto a mí como a los demás, yo creo. Eres muy sensible, entonces. No, sensible, no. Es de lógica, es lógica. Yo también me levantaré muy mala leche, ¿eh? Yo, es que, yo... Eso es tu marcha. No, no, yo si me despiertas bien, bien. Pero si me despiertas y lo primero que escucho, he escuchado, va, el que no se levante a tal hora no come. En mí lo ponlo y no veo a nadie. Digo, el último soy yo, no como, me he levantado ya cruzado. Me he levantado ya diciendo, ya está, no vapeo y pues solo porque no me he levantado, pues, es que lo primero ni me he enterado de que has abierto la ventana, ni que os habéis levantado nadie. No me he enterado de nada. Pero has visto la tortilla y te has quedado contento ya, ¿no? Joder, si he pillado un cacho y he comido, antes de que se arrepienta. No, pero yo creo que esto es así, corta, ¿eh? Oye, lo hice mal yo, hoy tendré que hacer a alguien. Es lo que te digo, que, oye, que yo es mi opinión, ¿eh? Y no quiero que te siente mal, ni mucho menos. O sea, es mi opinión y es lo que yo pienso y, bueno, cada uno que dé su opinión. Pues de corta te puedo decir, pues que nos ha puesto a todos al límite ahora mismo, porque hemos estado de puta madre, hemos estado sin ningún problema, sin ningún Cristo entre nosotros y ahora, pues ya, yo no sé si es lo que busca, pero vamos, lo está haciendo muy mal y vamos a hacer todo lo posible para que, para que se joda él, para que, para que piense bien las cosas, para que piense que ha venido un equipo que está unido y que va a seguir unido, que no lo va a desunir, aunque lo está, en cierta parte lo está consiguiendo. Me han preguntado a ver quién, quién creo que va a volver. Muy bien. Hombre, yo así te lo digo, hombre. Está claro, físicamente Silvia está más cachas, pero Silvia está más cachas, físicamente. Otra cosa es lo que puedo pasar. Claro, se llegó. Me escucho. Yo también, este Mori, Mori también decía, soy, vamos a fíjate lo que dijo Mori, soy el más fuerte. Más fuerte de todos. Muchas veces hay que... Eso no es el 50%. ¿Qué? Esto es el 50%. No es que la prueba depende de cómo es la prueba y depende de... Así es. Pero luego ni una, ¿eh? Han sido los cinco primeros minutos. Esos no huelen a pinso esos. No, no, ni a bici factoría, ¿eh, tú? Hostia. ¿Cuánto tiempo te se botizco? Cinco minutos. ¿Cuánto tiempo te se botizco? Y otra que se me ha escapado, yo creo que más grande. Sí, que ha sido la primera. Es que me ha pillado un poco... Decíamos que no valían la superficie, era otra, mira. Nosotros las hacemos aquí fuera, igual. A la parrilla, ¿no? A la parrilla, ya lo tenemos. Ahora te apresa la madera, ¿no? Ya, tranquila, Silvia. Ya te las tomo, si tengo que salir, salgo y punto. Y te voy a quedar porque te quieres quedar, pero si tienes que salir, salgo, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer? No lo hace. No gana nada poniéndose. Si quieres quedarte, puedes, ¿eh? Te puedes quedar si quieres. Tienes que tener constancia. Sin embargo, a la otra la veo, a Patricia, la veo más concentrada, ¿no? ¿O no? Eso no tiene nada que ver. Ninguno sabíamos el gusto del otro. Claro. O sea, que... No me digas, no me digas. Pues dirás, ¿y aquí qué ha hecho para merecer esto? Pues la verdad no ha hecho nada para que merecérselo, pero... En un principio sí me he sentido traicionada. Yo no me quiero tomar nada a modo personal, que haya sido una votación a modo personal. Porque con nadie he tenido un roce desagradable ni nada. Entonces, esto es el juego. Y es lo que hay. Lo que pasa es que sí me ha sorprendido la votación de una persona y esa persona sabía que yo no esperaba su voto. Y bueno, esto es el juego. Julian. Arracha al león. Arracha al león. ¿Qué tal? Bien. Cada vez que aparezco aquí... Malo, malo. Malo, malo. ¿Qué, Juanito? La verdad es que ya nos estamos acostumbrando a la tónica general diaria. Y a las malas noticias. Y a las malas noticias, señor. Juanito, ¿me vas a perder a la primera chica del grupo? Pues pena. Va a dar un poco de pena. Y las dos son tan guapas y tan bonitas y tan majas que al final... Bueno, Patricia, Silvia, habéis pasado ya las últimas horas para una de vosotras. ¿Qué tal han sido? Bien. Tranquilas. ¿Estáis tranquilas? Sí. Hemos estado hablando antes un rato y bueno, bien. Todo es bueno, Patricia, Silvia. Está todo preparado ya. Vendréis conmigo. Entonces ahora primero os despedís. Cogéis las mochilas. Y tened en cuenta la despedida una cosa. Que una de ellas no va a volver. Una de ellas se queda afuera. ¿Vale? Bueno, pues venga, os despedís y venís conmigo. Bueno, venga. Venga, Juanito. Venga, cuidaos, ¿eh? Ahora el tonto me va a dar. Venga, no puedo hacer. Suerte, venga. Y ya, chicos. Ánimo. Y a ganar los verdes, ¿eh? Cago en la mar. Venga, chicos. Venga, venga. Suerte. Suerte a las dos. Suerte. Suerte, ¿eh? Venga, augur. Que gane la mejor. Bueno, bueno. Pues nada. Resignación. A esperar. Como todos los días. Bueno, bueno, aquí Patricia, Silvia, tanto de aquí. Sí. Si queréis, os quitáis las mochilas. Bueno, pareja, habéis comentado el campamento. Nos imaginamos algo con agua, troncos, troncos y al... Y agua, no sé, como no hay ahí dentro, a lo mejor encontraréis algo de agua. Lo veremos. Os explico, el duelo va a ser bonito, intenso y muy entretenido para ambas. Aunque tenéis que pensar. Sí, sí. No doy más datos. Os vamos a atar a la punta, a una de las puntas de una soga, mediante un arnés. Y tenéis que buscar la otra punta que está allí, para alcanzar el banderín. Quien coja el banderín, gana. Bueno, Patricia, ¿todo claro? Sí. Silvia, ¿todo claro? Perfecto. Silvia, suerte. Es que te casco. Patricia, suerte y que gane la mejor. Os coloquéis los arneses y cuando me digáis empezad. Venga, ok. Hasta ahora. Patricia, Silvia, ¿sabéis lo que está en juego? ¿Continuar o no en la Patagonia? ¿Patricia, preparada? Sí. Silvia, bien. Suerte a las dos y quedará la mejor. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. ¡Viva! 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 Yo he intentado tomármelo con calma y decir, bueno, empiezo otra vez desde el principio con la cuerda, pero no podía. Estaba hecho ahí un nudo que ya no... Luego le he cogido un poco ya el tranquillo, pero otra vez me he vuelto a atascar. Pues nada, Silvia, sigues aquí en la Patagonia una semana más, tienes otra oportunidad. A ver qué pasa con el siguiente juego de inmunidad y demás. Y bueno, a ti te seguiré viendo. A ti, Patricia, en cambio... Nada. ¿Se te acabó? Se me acabó la idea. ¿Querías dar más? Sí, sí. Pues nada. Patricia, nada, que ya nos veremos el día de la final. Pues nada, a lo mejor un abrazo de Silvia te va a ayudar. Así que, le abrazas y vuelves a acabar. Voy a dar rumbo a todos. Vale. Y no me pedáis más pruebas, joder. Ya está bien. Ahora que me voy yo seguramente que ganan. Vamos a ganar. Bueno, yo he conocido el campamento rico por horas, pero lo he conocido. Silvia, tienes la mochila, tienes que volver. Ya te cogeremos, tranquilo. Venga, Pato. Venga. Espera, la cinta, ¿me cogéis también? Venga. Venga. Agur, vale. Es que es rica, agur. A mí me da igual. Yo creo que Silvia. El Silvia. Marijo, ¿vienes? Creo que Silvia, eh. Marijo. Vamos. Vamos a esperar, Marijo. ¿Seguro? Venga, va. Diren que Marijo perdí en el hoyo. Venga, va. No, yo no voy a hoyo. Venga, tú vienes. Venga, tú vienes. Yo, para celebraciones, ya estoy para otros ritmos. ¡Campeona! Muy buenas, Silvia. Mi amor. Muy buenas. Muy buenas, Silvia. El recorrido en el campamento ha sido, pues, una mezcla de sentimientos. Por un lado, contenta por volver evidentemente porque es lo que quiero, que me quiero quedar y quiero llegar al final. Pero, por otro lado, pues, hay un sentimiento contradictorio, de pena, por la marcha de Patricia, evidentemente. Es muy difícil de explicar. Bueno, Patricia, ¿dónde tienes la habilidad? Me la he dejado en casa. Sí, sí. A Patagüena no la has traído, por lo menos. ¡Qué desastre de prueba! ¡Qué desastre! Como siempre. La despedida emotiva. Le he visto a Silvia llorando, estaba muy emocionada, pero el equipo no sé si está tan emocionado, porque te han caído cinco. ¡Cinco! Goleada, como has dicho tú. ¿Qué has hecho mal? Pues, yo lo achaco a la prueba de la vaca, que dure cinco segundos, y luego que, como dijo mi capitán, Juanito, que no había hecho bien los deberes. Ha ido al campamento rico, que no había ido a mirar dónde tenían el agua y demás. Lo de la gran armonía del equipo verde, ¿realmente es así? Porque si te han votado simplemente por no haber hecho deberes o por no, no se vea la armonía esa dónde está. Yo no he tenido ningún roce con nadie, supuestamente. ¿Has tenido...? Igual yo he pensado que no era un roce y a esa persona le ha sentado mal. De todas formas, no he sacado mi carácter aquí. O sea, me lo he tragado. ¿Por qué? Me lo he tragado en muchas ocasiones. ¿Por qué? ¿Y con quién? Eh... Yo tengo un carácter muy fuerte. Estoy acostumbrada a vivir sola y, de repente, me metieron en una caseta con... en una chabola, con gente que no conocía de nada y... y con uno de cada madre. O sea, no teníamos nada que ver el uno con el otro. Teníamos un capitán que llevaba el control de las cosas y teníamos un capitán que mandaba. A mí en ningún momento se me habrá visto mandar a nadie. Veta por tierra, veta por leña o coge piedras. No... He intentado no ser así, porque creo que la convivencia de eso se trata, ¿no? De estar todos un poco en armonía, como supuestamente estamos ahí en el equipo verde. El único que me ha podido llegar a crispar un poco los nervios ha sido Benny. ¿Por qué? Porque es la contraposición a mí. O sea, somos el yin y el yang. O sea, yo soy una persona muy tranquila, muy tranquila. No me gusta alterarme, salvo momentos puntuales que te atacan los nervios. Pero de por sí soy una persona muy tranquila, muy, muy, muy tranquila. Y Benny es todo lo contrario. O sea, es cafeína pura, o sea... Y a mí me atacan los nervios. O sea, y pasar 24 horas con él durante más de dos semanas, pues te lleva un momento que aguantas, respiras, te das una vuelta y tal, pero llega un momento que al final le tienes que decir, Benny, vale, tranquilo. Porque le estás explicando algo y es como tener un niño pequeño en la Patagonia contigo. Y tiene cincuenta y tantos o cuarenta y muchos, son esos los años que tiene. Y es como llevar un niño a tu cargo. Y para finalizar, Juanito Yarzábal, tu capitán. ¡Joder! El pitufo gruñón. Es la madre que le parió. Un desastre con él. O sea, al principio dije, ¿qué me han traído? O sea, me quiero marchar. Este es el caudillo. Yo le estuve llamando unos días el caudillo porque... ¡Joder! Con lo pequeñajo que es, si llega a medir diez centímetros más, la liamos. Bueno, Patricia, pues nada, encantado. Nos veremos el día de la final. Sí, sí. Y nosotros aquí seguiremos en la aventura y el día de la final recordaremos todo. Necesitaba este cambio porque, bueno, ya mi vida estaba entrando en una dinámica que no es la que quiero. Es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy. A ver si volvemos aquí otra vez, ¿eh? Claro que volvemos. No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿eh? Cuando reaigamos la llave, se la damos al capitán. Sí. El capitán va a ser el que va a empezar a abrir las llaves, pero esa persona que ha traído la llave vuelve otra vez al agua por si acaso no abre para que tenga ya un tramo hecho. Ahora habría que dejarle que gane alguna. Pero bueno, ganar vamos a ir a ganar. Hay que ir a ganar, por cojones. El juego comienza. Tres, dos, uno, ya. Decidió. No. ¡Venga, Lourdes, venga, Lourdes! Corre, corre,! ¡Venga, Lourdes! ¡Lourdes, Lourdes! ¡Lourdes, Lourdes! ¡Lourdes! No creo nada. Enseguida está. Si la prueba es así, es mejor jugar al dardos. Eso no es una prueba, es una mariconada. Dejadlo como está, cabrones, que somos muy candidatos. Hoy es vida o muerte, dos gladiadores, la ruego. Eso es, el resultado, fenomenal. El duelo comienza, tres, dos, uno, ya. Me cago en la hostia. Va a tirar, eh. A buen dios. No puede tirar ese tanto tío, hostias. Quedan tres minutos. Corta, habla menos y tira más, porque te estás descentrando. Si está enganchado, ¿para qué hostia va a tirar? Mierda. La culpa tengo yo. Hostias, por venir aquí a estos tíos de la hostia.